¿Te gustaría saber cómo se hace este porris con avena, manzana, frutos secos y leche de almendra? ¡Delicioso! Primero vamos a incorporar la leche de almendra Bueno, bebida vegetal de almendra Está caliente, edulcorante, stevia Tres cucharadas de avena Como vemos He añadido poca avena para no hacerlo muy cargado Voy a echarle más bien frutos secos, anacardos y almendras Cogemos Y vamos a añadir un poquito de canela Me gusta mucho la canela Para que le de sabor Se le puede echar más avena y hacerlo más espeso Pero yo no me apetecía hacerlo así Ahora cogemos la manzanita Uy, esta es un D Porque como está más líquido Pero bueno Es el intento Voy a hacer Algo ligerito Para media mañana Echamos la manzanita Tengo un plato Lo que se hace Como veis queda un plato Tengo en pie para media mañana Cuando has tomado solo por la mañana un café Tienes que tomar algo después Más media mañana Pues esta manzanita Crujientes La he dejado con la piel Porque tiene más fibra Ya está Lista Si quiere echarle un poquito más de canela encima Que le guste Ya tenemos listo Nuestro porris Ligerito Con poca avena Con anacardos Almendras Canela Bebida de almendra Y edulcorante Que he echado estevia Listo para comer